Algo por si falta algo en la casa, yo tengo que aprovechar y comprar lo que falta. ¿El arroz se lo están comiendo? Sí. A veces cuando haya arroz viejo yo se lo lanzo para allá. Va a explotar el pobre. ¿Te acuerdas que a tu papá le puede comer? Tacho.